Radio Olímpica Dejaba Franco Gosa Uno de los locutores que estaba Y era Arturo Bechara Y como Peñate Aplazó su posesión como gerente De la emisora Peñate después lo había nombrado El gerente, pero Peñate tenía compromiso con Robertico Espera en Radio Libertad y me dijo a mi ¿Por qué no vas tu y arranca? Y yo voy más atrás porque no me puedo Tengo que pagarle los 45 días a Robert ¿Tú sabes cómo era el... ¡Ya hombre! Y yo si no me pagan los 45 días te lo dejo Te lo cuento Así de simple Entonces Yo me fui para allá y me toca Asumir La dirección y el personal Eran ellos tres y un celador que había Porque la emisora quedaba allá en un aserradero Sí, sí Soledad adentro Y ahí estaba Bechara Bechara era visitador médico Sí, sí, sí Creo que fue visitador médico Después que salió De la emisora De Radio Regalos Y ahora Radio Olímpica Radio Olímpica, sí Nosotros decidimos Sacar a los muchachos que estaban ahí Por cierto que uno me sacó un revólver Un call 45 Ay mi madre Corran Yo no En mi vida Me ha visto encañonado Uno de los locutores que sabía que yo lo iba a sacar Me sacó el revólver Menos mal que la secretaria estaba ahí Y yo corrí y me escondí detrás Y es que es un acto cobarde Pero ¿Qué acto? ¿Ahí qué? Tú sabes que una persona que se vaya de un peaje Pase de un peaje sin pagar Tiene multa y lo persigue la policía y todo eso Bueno, en cierta ocasión Él vino aquí Arturo Bechara y contó que Iba para Cincelejo Para allá, para esos lados Él es de allá Y dice Oye, pero ¿Cómo van a cobrar peajes Si esa carretera está llena de huecos? Y yo le dije a la muchacha Mire, yo no te voy a pagar esto Y no porque no tenga con qué pagarte Ni porque no quiera pagártelo Sino que no Justo que tú me cobras Por una carretera llena de huecos Esto no debe llamarse peaje Debe llamarse pillaje Y se fue Y la muchacha lo dejó pasar Pillaje Mierda, hermano Vamos a pasar por el pillaje Oye, bueno, Arturo Tenías el gran sentido del humor Sí, sí, sí Tuve una vena poética A los quince años A los quince años Imagínate que yo en el ejército Vivía de eso Yo hacía acrósticos Y pagaba dos pesos por acrósticos Y me mierda El lago azul de Ipacaray Estaban Peñate Miguel Charillo Fuimos a conocer el lago El lago azul de Ipacaray Pepe, aguas negras Yo no sé si fue que Le echaron alguna arena Y alguna sustancia Y convirtieron el famoso lago Azul de Ipacaray En aguas negras Pero yo no podía Y Pepe alrededor del lago Unas casas lujosísimas Sí ¿Quién sabe qué más trabado? Dijo Vio el lago azul Y le hizo el verso Y quedó azul De pronto En medio de su vaina De su fantasía Lo vio azul Y lo escribió azul Yo le oí a Peñate Peñate lo dijo aquí Una vez hablando Que se parecía un poquito A la laguna del Uruaco No, no, no La laguna del Uruaco Es una belleza en color No, no, no Pepe, eso está lejísimo Ahora, una cosa sí tenían Que no era fangosa abajo Era arena Arena Y tú caminabas Y sentías la arenilla abajo Ellos le hicieron Parece ser que eso Era una laguna cenagosa Y le echaron arena Pero el filtro Del agua negra Funcionaba Pepe, café tinto ¡Wow! Y el caso de Handner Que dijo No, no En esa época Había una mujer Y pues él le preguntaba A una muchacha Y era difícil Porque había mucho pollerín Imagínate tú Que cogerle punta A una muchacha Era verle el tobillo Eran unas faldas Larguísimas Como ocho pollerines Es decir Una muchacha Se cruzaba de piernas Y ya dónde Los jóvenes Teníamos que apelar Al espejito Poner un espejito En el zapato Para ver en el interior De la niña A la maestra Bueno Yo no me atreví Nunca a la maestra Porque Ojo Que con la maestra Podían expulsarte Del colegio Ahora las maestras De la época Que yo tuve Eran maluconas Y además Muy delgadas Y no había Unas piernas Así que más o menos Pudieran Levantar el ánimo La señó Petra La señó Petra Lo bueno de la señó Petra Era una cipota regla Que te dejaba La señó Petra La señó Petra Yo no sé por qué Casi todas las señas Eran Petra Yo no sé por qué Rita y Petra Había La señó Rita Y la señó Petra Muy despedida Muy despedida ¿Qué es lo que Qué es lo que Muy despedida Que es lo que Muy despedida De la señó Petra